welcome to my world people al habla drape bienvenidos a un nuevo vídeo que en esta ocasión os vengo a hablar sobre el noticiario importante de bangee de esta semana lo primero de todo son las categorías de contenido de destiny con esto nos referimos a lo que podrán jugar los jugadores siempre tengan o no las expansiones y a lo que podrán acceder los jugadores que tengan las expansiones con ese contenido extra que nos otorgan bangee nos lo ha dejado claro con esta sencilla imagen que podréis ver ahora mismo en pantalla y la verdad nada más que decir a esto si tienes algo que decir sobre ello dejármelo en los comentarios como todo lo demás que ir exponiendo en el vídeo porque yo creo que todo lo que han dicho es algo pues acertado no menos un punto que lo hablaré pues más adelante las primeras novedades y cambios llegarán con la actualización el 30 de enero de este mismo mes y contendrá lo siguiente armaduras con obras maestras las armaduras con obras maestras nos proporcionarán mayor resistencia al daño mientras tengamos nuestra super activa en las armaduras con armas con armas bueno con obras maestras podremos cambiar el tipo de estadísticas de la armadura y con esto nos referimos a que si las armaduras no nos otorgan la posibilidad de tener resistencia y no queremos tener tanta movilidad y tener solo movilidad y recuperación por ejemplo podremos cambiarla y que nos dé resistencia quitando movilidad o recuperación o bien podiendo tener las tres como pueden tener algunas armaduras también reconstruirán el sistema de las recompensas para las raid para que éstas sean más interesantes y merezcan la pena jugar las varias veces no repetirlas una y otra vez sin que digamos poder para que voy a repetir la para que me den nada para que no me den nada un arma interesante para los asaltos para que no me den una armadura que me den ventaja sobre algún tipo de enemigos pues esto lo están mirando y lo están rediseñando en la actualización de febrero que llegará el día 13 junto al evento de 10 escarlatas nuestro evento que ya tuvimos el placer de jugar y contemplar en destiny 1 que a lo mejor os dejaré o estaréis viendo ya en pantalla algunas imágenes de dicho evento que llegó en destiny 1 pues dicho evento llegará junto a la temporada 3 con los siguientes cambios y más cambios aún que no nos han querido decir al completar el ocaso la raid y las hazañas de los días escarlatas durante los días escarlatas nos otorgará un exclusivo gesto de leyenda revestimientos de arma y colibrí excepcional mientras dure el evento los jugadores ganarán engramas dobles al subir de nivel un engrama escarlata y un engrama iluminado o luminoso los engramas escarlata también pueden obtenerse al completar una partida o al completar un logro de los días escarlatas con cada personaje cada engrama escarlata es como un engrama predestinado y está fuertemente inclinado a darnos pues nuevas recompensas hasta que todos los nuevos objetos los 18 los hayamos obtenido ya sabéis y si no lo sabéis el evento de días escarlatas en destiny 1 nos daba muy muy pero muy buenos objetos nos daba muy buenas recompensas en aquel entonces nos daba nuestros gestos esos gestos que eran absolutamente todos de pago en everversos pues este fue el único evento que nos otorgaba con cada personaje llegar a conseguir tres cosas de de pago la verdad que ese evento para mí fue el mejor de todo destiny pero sin lugar a duda nada de evento de la aurora ni nada por el estilo el evento de días escarlatas para mí fue el mejor junto al primer evento de las primeras semanas que fue el evento de la reina que nos otorgaba conseguir armas de la reina también tendremos puntuación en los asaltos y registro de dichos puntuajes en una especie de ranking lo que no me gusta que os dije que iba a recalcar es lo siguiente la puntuación de asalto llegará también al ocaso y esto reemplazará la mecánica actual del límite de tiempo que quiere decir esto que ya no tendremos límite de tiempo para completar los ocasos esto hace que la dificultad de dicho caso de dicha actividad se ha reducido y a mí no me hace nada de gracia sinceramente a mí que me gusta hacer este tipo de cosas solo no me hace nada de gracia porque la gente se ponga a llorar porque no pueda completar dicha actividad yo creía y creía en las palabras de banji en que iban a sacar un modo nuevo de dificultad para que esto no llegase a suceder como sucedió en destiny 1 pero se ve que por ahora no han conseguido implementar un nuevo modo de dificultad no lo han conseguido combinar compaginar y han vuelto a quitarnos una dificultad en el juego cosa que a mí no me gusta para nada me gusta que los juegos sean difíciles y que cada recompensa tenga su esfuerzo la puntuación será similar al sistema de destiny 1 pero con ajustes para enfatizar la ejecución competitiva de los objetivos de los asaltos y soporte para los modificadores de puntuaje que pueden ser seleccionados por los jugadores en febrero los puntuajes altos en el ocaso serán mostrados dentro del juego mediante emblemas nuevos y desbloquearemos nuevas recompensas esto sí que la verdad es algo muy bueno me encanta que pongan un ranking de puntos para el ocaso para los asaltos y nos llevemos recompensas como emblemas y otras aparte esto sí que me encanta además dicen que tienen planes en los que están trabajando para puntuajes en una especie de ranking no sé también para el clan y la comunidad digamos que hacen un ranking para el ocaso para los asaltos vale está todo el juego entero pero luego tenemos un ranking de nuestro clan y vemos que alguien de nuestro clan está con 20 mil puntos por completarse el ocaso de esta semana y nosotros tenemos 15 mil a lo mejor eso incita a picarnos entre nosotros para conseguir un mayor puntuaje que nuestro compañero y eso os aseguro que yo siempre voy a estar encima porque me encanta el pv y soy un picado soy muy competitivo también tendremos nuevos modificadores que esto ya lo vimos en este ninguno que diseñaron nuevos modificadores para los asaltos y me gusta me gusta más variedad se ha reducido también la repetición de los excepcionales o bueno se ha reducido reducirán la repetición de los excepcionales para que no nos toquen tantas veces los mismos exóticos una y otra vez una y otra vez el maldito león guerrero en primavera de este 2018 nos llegará lo más esperado sin lugar a dudas aunque lo mencionado con anterioridad no deja de ser algo importante pero esto sin lugar a dudas se lleva a la del pastel para el crisol para el pvp tendremos lo siguiente a partir de la temporada 3 introducirán los rangos del crisol de temporada o lo que es lo mismo lo que todos conocemos las ranked habrá dos rangos distintos a los que los jugadores podrán aspirar valía un modo de juego un rango en la categoría de las ranked que al ganar hará que nuestro rango suba pero no nos penalizarán no nos quitarán puntos porque perdamos una partida en cambio el otro rango en el que podemos aspirar que es el rango gloria cada partida nos otorgará puntos pero cada partida que perdamos también nos quitará puntos este es sin duda el rango la modalidad del arranque que nos interesa a los jugadores que somos competitivos y que es donde se demuestra de verdad la valía y los que son buenos los que ganan y pierden poco por supuesto con esto llegarán las partidas privadas y además nos han dicho lo siguiente es una de las cosas que todos estaban esperando y que querían que volviesen incluir y es que volverá a nuestra lista de juego en el crisol los modos de juego 6 contra 6 si ya vale podremos volver a jugar 6 contra 6 e invitar a dos amigos más a nuestra escuadra para jugar crisol gracias a dios una cosa que no me ha gustado es que el modo de juego caos será un modo de juego que llegará siempre mediante un evento o algo así de forma oportuna no es algo que no me gusta que deberían de dejar ahí anclado pero bueno también lo entiendo ya que en este juego no es tan importante la super a la hora de jugar sólo puedes tirar una o dos por partida en el caso de que lo hagas muy bien y estar siempre en el modo de juego caos donde se pueden sacar muchos fallos del juego donde se pueden poner mucha gente a hacer varias varias cosas que son una cerdada pues lo llevo a entender pero aún así aún así debería de ser un modo de juego esté anclado a la lista en el crisol pero bueno una de las cosas más importantes también es que nos han dicho que van a realizar cambios penalizaciones para que no hayan tantos abandonos en las partidas y por supuesto incorporar más seguridad para que no hayan tantas trampas lo mencionado con anterioridad esto estas cosas de glitch de salirse de los mapas no sé no sé espero que se lo arreglen no han dicho nada sobre nerfeos por el momento pero espero espero de todo corazón soy cazador vale mi personaje preferido el cazador pero espero que le pongan que el cazador no sea tan intocable a la hora de cuando usa su habilidad y se hace invisible por favor hacer que no sea tan difícil de dispararle de bañarle cuando sea invisible y hacer que la flecha mate de impacto directo es una maldita super por el amor de dios aunque no mate a las otras supers hacer que mate a gente normal sin la super activada es que es algo totalmente ridículo luego saliendo del aspecto del pvp del crisol tendremos cosas como el multi gesto podremos llevar varios gestos equipados a la misma vez y utilizar el que nosotros queramos también van a aumentarnos el depósito con 50 ranuras más para él y también crearán una pestaña de accesorios excepcionales en las colecciones del depósito para que no necesitemos usar espacio del depósito para almacenar las naves colibris y espectros excepcionales y por último nos han dicho que para otoño de este 2018 o antes están trabajando también en algunas cosas como más modos de juego para el crisol así como incorporar el modo de juego de disputa en destiny 1 porque también están mirando el tema de que salgan más pesadas en partidas rápidas intentar balancear un poco más las armas o un poco más rápido y están mirando y por eso todavía no han puesto el modo de juego de disputa ya sabéis que disputa o si no lo sabéis el modo de juego estaba en destiny 1 y es todos contra todos en todos los demás juegos así se llama y están encontrando una solución para a la hora de jugar los jugadores solitarios en el crisol no se encuentren con tantas escuadras y les sea infumable jugar dicho esto me voy muy contento con buen sabor de boca aunque lo del tema del ocaso y alguna otra cosilla me ha dejado ahí un poquillo un poquillo no sé descontento no la palabra no es la más indicada pero es es lo que hay espero que van ya sobre todo el tema del arranque bien y nada a esperar el evento más próximo que es el de días escarlatas y la actualización del 30 de enero ya vale tenéis en la descripción del vídeo como siempre el enlace del post de banji de su noticia por si queréis echarle un ojo a los demás cambios ya que yo siempre os digo los cambios más significativos más importantes que yo creo que yo valoro como jugador veterano y jugador que me encanta competir tanto en pv como en pvp y los demás no tienen tanta importancia o al menos para mí sé que algunos sois curiosos y algunos queréis saberlo todo por eso ahí lo tenéis un saludo y hasta el próximo vídeo